A una semana de las votaciones para elegir al próximo presidente de Colombia, los candidatos presidenciales se reunieron con sus seguidores y realizaron sus cierres de campaña este fin de semana en Antioquia, Santander y Bogotá. Gustavo Petro, en compañía de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, cerraron su campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá ante una multitud de personas, de acuerdo a algunas versiones, en medios de comunicación. Por su parte, Federico Gutiérrez hizo el cierre de su campaña en el Parque del Río en Medellín, el aspirante a la presidencia mencionó algunos puntos relevantes de su plan de gobierno. Desde Pie de Cuesta, en Santander, el ingeniero Rodolfo Hernández eligió su municipio natal para hacer su última aparición en público ante las elecciones. Así fue como este domingo realizó un recorrido a pie por el parque principal en el que lo esperaban seguidores y allegados. Sergio Fajardo recorrió diferentes sectores de la capital del país como Montserrate, donde se reunió con la ciudadanía, respondió preguntas y reiteró su agradecimiento a quienes han apoyado su candidatura. De igual modo, John Milton Rodríguez anunció el cierre de su campaña desde la localidad de Fontibón, en Bogotá, luego de un recorrido por las diferentes localidades de la capital. Enrique Gómez realizó su cierre de campaña en el Hotel Radisson de la ciudad de Bogotá junto a su fórmula vicepresidencial Carlos Cuartas.